En este preciso momento vamos a debutar una sección que yo sé que les va a fascinar porque se trata de mi Jessy Cam, exacto, así, el Jessy Cam. ¿Y qué es? Bueno, una cámara que tengo que está en todos lados, que tiene acceso ilimitado a todas sus estrellas favoritas. Y aquí a continuación van a ver a Juanpa Zurita, a Dana Paola, besitos entre Lele Pons, por supuesto, con Huayna y muchísimo más. Así que vamos a ver. Farruko. Disfruten. Así, señores, arranca en Jessy Cam. Vamos a ver con quién me tropiezo en la alfombra roja de Premios Juventud. Tu consejo para que yo me haga viral esta noche. Que tú te vas a ir a esta noche. Yo te diría que seas tú misma y probablemente baila alguna canción del buen Bad Bunny. Oh, I love it, I love it. Y me dijeron que la chaqueta tiene algo muy especial por atrás. ¿No las modelas? A ver. Ay, ahí está la grande. Es muy chiquita bien. La grande. Para tenerla aquí presente con nosotros. Como debe de ser. ¿Cómo atras la buena suerte o lo último que haces antes de pisar el escenario? La verdad, conectarme mucho con Dios, con mi energía y disfrutar. Creo que a veces se nos olvida mucho en el rush, en la preocupación, en los nervios, el disfrutar la presentación. Sara está muy guapa hoy. Está muy guapa, pero ¿por qué la odias tanto en la novela? No sé, pero hoy lo acepto. Hoy no. Está muy guapísima Michelle. Hoy la queremos. Hoy puro amor, puro amor. Quiere algo, algo quiere. A ver, muéstrenme cómo van a gritar por Edwin esta noche, que es el conductor. ¿Cómo le van a hacer porras a su compañero? Edwin, 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 Edwin. Vamos a poner el que va a ser plebiscos. Uno, dos, tres, la mejor selfie. Ey. Espera. Cheers. Cheers. Muy bien, chicos, chicas, bienvenidos a Despierta América. Y estamos aquí en la alfombra roja y próximamente, vamos a seguir ahorita, próximamente regresaremos, pero quiero mandarles esta, la cámara aquí con, aquí al lado. Miren, esta chica es una béisbolista. Este, ah, perdón. No soy buen conductor, como conductor soy un gran actor, ya, y un buen papá. Sí, estoy muy feliz porque estoy con mi novio, es la primera vez que vamos a estar en una alfombra roja juntos, estamos acá y de verdad eres la... No, apoyando siempre a la sangre nueva, ya tú sabes, buenas expectativas, aquí tengo a Dylan también, que es de los nuevos, apoyando a los pericuas y a los que están echando para adelante, bendiciones a todos. ¿Qué tienes de materialista? ¿De materialista? Bueno, todo el material y lo mucho que trabajo para materializar mis sueños. La perla, la uña, aquí estamos por aquí, mira, gracias. Le damos una ventica, de ventica para ustedes y gozando. La joyería es de mentira, no es oro, de verdad, esto, tú me entiendes, para el look, para la gente que me conocen, yo no uso joyas ni nada de esa vaina, pero esto es para el look. Eso es de mentira, todo es de mentira. Quiero mandarle un besito bien grande a Francisca por el apoyo, besito, Francisca, besito. ¿Cuál fue la última canción que escuchaste en el carro antes de llegar al Premio Juventud? Estaba aquí, estuve en el Choli desde las 9 de la mañana y escuché Provenza de Cuddle G. Jorge, el manager que nos estamos trabajando ahorita, se estaba tocando las canciones de mi mamá, así que... Y luego, escuchamos a este son Jay-Z, también. Me gusta mucho a Donny y me gusta estar en su tierra por primera vez. ¿Ultima canción era como... Escorpión, era Escorpión de Ramón Vega. ¡Saludos! Última canción, está escuchando una canción de Pepe Aguilar, de los Juro. Me encanta. Ahí voy, ahí voy.